cómo está mi linda gente bonita pues en esta hora de la mediodía esta hora de la mañana bueno estamos dejando la mañana para entrar al transcurso de un mediodía cómo están todos ustedes pues yo espero que estén súper adres y chéveres pues acá estamos miren en otro vídeo más llevándoles de todo un poquito ustedes saben que la madre es toda trastornada y que les hace de una cosa y de otra y ahí va ella para todos lados pues ahorita vamos a echar lo que son unas torquillas y para comer para echarlas unas calientitas ahí ya está haciendo la barbacoa ya está haciendo la barbacoa la carly que ya hizo lo que es el arroz y ya hizo lo que la carne va no si no es broma y quiero ver si quiero quiero ver también si 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 sacamos unas dos cuajaditas ahí también para comerlos con las calientitas que vamos a echar que echar la maria acá para todos ustedes también y alguien que quiera venirse a pasarse un rato muy chévere acá con mari pues puede venir aunque sea frijolitos y arroz y todo lo que caiga en el plato pues eso se le va a dar así es que vamos a ponerlos acá el gabachón para ver si echamos las ricas y deliciosas tortillitas y pues así miren anda la maria ricky cookies para todos ustedes ¿estás hablando del rompecorazones? del rompecochamperos? si es un rojo vacío es un rojo vacío y como este chunche se me transparenta quizás yo lo veo negro pero se me transparenta quizás así es que ya lo he oído ay lo van a ver ustedes también si ustedes peleen los ojos así es mi gente bonita pues vamos a continuar acá a echar las tortillas me traes una silla y una baila para echar las tortillas así es que vamos a a darle vuelo a guilacho miren que ya rato fui el molino y yo creo que esta masa ya se me está quizás alcanzando no pero si ya rato fui el molino ya rato anduve a por allá ven esto la gente que quita esto quita ven esto a y y y como aquí dice tortilla no para un día sino que para unos cuatro cinco seis días es que miren así no se anda así no se anda este buscando carriendo allí buscando la tortilla así pues mejor se echa y ya se mete al congelador y ahí se mantiene la tortilla y más que hoy los molinos miren es que fíjense que hoy para ir al molino está largo tiene que estar allá por el cementerio allá buscando la salida ya dejamos todo el pueblito de santa amarilla para llegar al dichoso molino así que está largo y aquí pues en el caserío no no hay molino tenemos que andar por otro por otro sendero y queremos ver queremos ver si nos ayuda para cortar un molino mejor de verdad que no es broma bien no es broma lo que les digo sino que es en serio me van a ayudar a comprar un molino y así ya no voy a andar ahí carriendo buscando los molinos para echar para echar la tortilla la leña hay bastante leña pero miren aquí hay bastante leña porque ya les voy a enseñar la leña y bueno y este y también y es que la hacha también se los quebró se los quebró la hacha no porque a mí pues como sea yo de una manera u otra yo rajo leña yo le puedo hacer todo pero menos de ella saben menos vendiendo la conserva eso les quiero decir y es de la lata así que pues vamos a continuar vamos a tomar a echarle las calentitas a ustedes este para no perder la costumbre salvadoreña mi pueblo salvadoreño tiene el cielo de sombre y así es que por eso lo hacemos ustedes creen que es cierto eso no esto lo hacemos por necesidad no para perder la costumbre si lo que se aprende se aprende y eso no se olvida nunca está frío está frío luego el comando ya con esa Madre que te caiga un chubo que deja en el lomo Así es que Aquí estamos ya echándoles las calientitas Para que se vengan a comer ustedes A todos ustedes los invito a que vengan a comerse Las calientes Las tortillas hierbas Está rica, rica Ahí una pupusa loca si ya me trajo una pupusa loca este moreno así de corazón de peyes lo que tenemos que hacer es movilizar un poco las manos y a volar tortillas por todos lados vamos a ver Así que alguien que se quiera venir a comer una tortillita así con frijolitos, con leche de vaca. Para todo aquel que ya la ha comido, pues a ese sí lo invito. Pero para todos aquellos que no lo han comido, pues yo creo que no les va a gustar. Pero sabe tan rico, sabroso. La tortilla con leche. Sabe riquísima. Y ahorita pues ya después que termine de hacer esto, voy a sacar unas dos cuajaditas ahí. Compré leche también para hacer eso. Y pues va a estar bien sabroso. Está caliente el comandante. Está frío. Está frío, frío, frío. Vamos. 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 Agarra calorcita lo que es la leña. Y agarrando calor, eso sí que ya se fue. Eso sí ya se coció. Yo he visto gente que muele. Esa tortilla. Pero primero ya le voy a decir como es que yo he visto. Agarra la pelota de masa. Y pues como no todos molemos igual, cada quien tiene su manera de moler. Entonces, empiezan así. Entonces, empiezan así. Espérame. Le hacen aquí. Y luego le hacen aquí. Después le hacen aquí. Y le hacen aquí. Pues les digo, pues cada quien tiene su manera de echar tortillas. Y las hechas pues como pueden, ¿entiendes? Yo no estoy criticando a nadie tampoco. Me voy a decir, pues cada quien me soñó. Por favor el rey. Le hacen aquí y me lo he visto. No olviden hacer. No olviden hacer aquí. Por favor el rey. Si se volvió a instalar. Pero el rey. Margarita está libre. Oh. También. Yo no le he visto aquí. Por favor. ¿No? Porque la. Yo no. Yo no. Yo nunca. Y me. Gracias. 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 Me está zumbando. El juego me está zumbando. Como que voy a tener visita, yo creo que quizás sí. Voy a tener visita. Sí, mi juego avisa. Miren qué sabrosas están saliendo, miren, miren, solo miren, ese es el rollo ustedes aquí, vean, miren, están ricas. Están súper, súper riquísimas, así calientitas con quesito duro, con frijolitos, hombre, qué sabroso, qué sabroso se come, mi gente hermosa, así come la gente pobre. Ustedes como son ricos, para ustedes comen solo pizza, pollo, carne, y todo. Acá no, acá se come la sopa de chiquilín, la sopa de villana, yo hice una sopa de jotas, con pipián entero, con silenciamora, espinaca, eso me quedó súper riquísimo. Así come la Mari, bien rico, y saludable también. Un poquito saludable ahí, eso es lo que tratamos de hacer, porque imagínense, con esas comidas se atarra, pues, este, tanta enfermedad que se destapa, entonces por eso tratamos la manera de hacer todas esas clases de comida. Miren, que fue el alegro me dio este juego. no sé cuánto tenemos acá hasta tenemos 20 no lo vamos siguiendo lo vamos siguiendo y lo vamos a reventar con otro videito más para todos ustedes bendiciones, se les quiere se les apapacha así bien ricote y sabroso así es que bye y aquí está su mari para todos ustedes riquicuquis, sabroso como nunca